En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio, la 103.0 de tu dial de FM, ya sabéis, la emisora especializada en agricultura. Lo que estáis escuchando es la sección de Níjar Agrícola y contamos aquí todo lo que concierne a esta preciosa comarca. Hablamos con Raquel García, técnico de control biológico de COPER Levante. Ella nos cuenta cómo está viendo el inicio de campaña de primavera desde el enfoque bio por el tema de las plagas. Hola Raquel. Hola, buenas tardes. Pues mira, con la llegada del buen tiempo se acaba la tregua que nos dan las plagas. Y las principales plagas que nos encontramos ahora, a las que hay que prestar más atención, serían tuta, trips, pulgón, araña roja y minador. En cuanto a la tuta, esta fecha es justo la fecha en la que empiezan a subir porque favorece mucho el clima que tenemos. Estamos hablando de días cálidos y noches frescas. Y también hay que tener en cuenta que se están alargando los ciclos de cultivo de tomate por los buenos precios que hay. Por otro lado, aunque no es el que más nos preocupa, el minador, también vemos cada campaña que, sobre todo en primavera, cada vez hay más. Este lo podemos encontrar sobre todo en tomate y pepino. En el caso del trips lo vamos a encontrar en todos los cultivos, aunque probablemente más en cucurbitáceas que ahora en primavera hay muchas. Melón, sandía y calabacín. Esto mismo ocurre con el pulgón y la araña roja. Respecto al pulgón, pues el año pasado fue un auténtico quebradero de cabeza, por lo que nuestra principal preocupación en esta fecha es esta, el pulgón. Entonces, nosotros animamos a los agricultores a que se anticipen a la plaga preinstalando enemigos naturales, incluso antes de plantar. Y no solo parasitoides, sino también depredadores. Y, por último, en cuanto a la araña roja, hay que tener en cuenta que los ambientes secos favorecen el desarrollo de esta plaga. Sin embargo, los ambientes húmedos favorecerían a sus enemigos naturales. O sea, que al mismo tiempo estaríamos favoreciendo la entrada y instalación de estos enemigos naturales. Y, por otro lado, no se generaría tanta araña en el cultivo porque con esta humedad no se desarrolla como ellos quisieran. En principio, esto sería lo que más tenemos que prestar atención en esta primavera y, bueno, pues espero que os sirva de orientación y, pues nada, un placer como siempre. Pues esto ha sido Níjar Agrícola en tu emisora de Agricultura aquí en la 103.0 de tu dial. Un saludo del que te habla, Miguel Ángel Santiago. Nos escuchamos. En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar.